Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... ¿Alguna vez has escuchado a un compañero decir en broma las siguientes frases? Soy mejor que tú. Yo puedo hacerlo y tú no. O yo lo hago mucho mejor que tú. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? Está presumiendo. Significa que cree que es mejor que los demás. Eso es lo que le pasó a Pedro. Los discípulos estaban en un bote cuando comenzó una terrible tormenta. Tenían mucho miedo y extrañaban a Jesús. En medio de la noche vieron a alguien que avanzaba hacia el bote, caminando sobre el agua. Inicialmente pensaron que era un fantasma, pero luego se dieron cuenta de que era Cristo mismo. Pedro pidió ir hasta el Señor y después de recibir la autorización, comenzó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo avanzar sobre el agua. Pero cuando miró a los discípulos y pensó que era mejor que ellos, comenzó a hundirse. Es tan mal pensar que eres mejor que otras personas, incluso si eres bueno en el fútbol o en un deporte, si tienes facilidad para las matemáticas, si escribes bien o si hablas con calma en público. Eso no significa que tengas derecho a presumir y a humillar a los demás. Usa tus habilidades para el bien y no para exaltarte a ti mismo. Dios es perfecto, el mejor de todos. Sin embargo, nunca humilló a nadie ni se exaltó a sí mismo. Al contrario, entregó a Jesús para que muriera en nuestro lugar. Así que no olvides. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido. Leamos una vez más el versículo. Marcos 10, 18 nos dice. Bueno, solamente hay uno. Dios. El título de la matutina de hoy fue. Siempre humilde. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. Prepárate. Producida y grabada por... Canaan, 7 días. Adventist Church and DR Ministries. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!